hola gente qué tal cómo estáis espero que estéis muy bien bienvenido otro día más al canal bienvenido otro llama a jugar hoy vamos a ver con la wii u de nintendo una consola que fue la última consola de sobremesa que yo me compré no he comprado más ya que hay para atrás tengo muchos sistemas y ya no me no me gusta la política de los videojuegos de hoy en día y ahí pare de hecho no me la iba a comprar pero me atraen mucho las licencias de nintendo los exclusivos como éste que vamos a jugar hoy y me la encontré ya los últimos años de su vida lo último de su vida ya me encontré un pack en una tienda que venía con el mario kart 8 que para mí uno de mis juegos favoritos y no por resistir porque está muy barato me lo pillé y no me arrepiento para nada porque me he pillado los exclusivos que me han interesado los que me han interesado de la wii u no es que tenga muchos pero tengo los que me gusta me queda alguno por ahí por pillar todavía pero bueno ya veremos si no encuentro no y es evidentemente una de los sistemas a los que menos he jugado o que menos he profundizado en su catálogo a pesar de que tengo una colección cita y decente pues no es que haya jugado a muchos de sus juegos he jugado algunos y el que vamos a jugar hoy que este donkey con country tropical freeze que lo tengo aquí en versión nintendo selects pues uno de ellos uno de los que no he jugado y que tenía muchas ganas de jugar evidentemente porque me encanta la saga donkey con country desde super nintendo creada por rare me encantan los tres que salieron para super nintendo me volvieron loco el uno sobre todo porque una revolución gráfica que yo parecía que estaba en otra consola y luego por supuesto me encantó el de lo que con country que hicieron la reinvención digamos en en la wii un juegazo es decir lo jugado bastante y este veo que mantiene el mismo espíritu y una calidad gráfica excelsa que tenía ese juego pero es como una continuación espiritual y bueno estar diciendo lo que como country 64 si también me gusta evidentemente pero no fue un juego que me sorprendiera tanto porque rare hizo un juegazo un juegazo pero era más de lo mismo ya había hecho para las 64 un montón de juegos de plataformas en 3d como el banjo kazoo y banjo tu y el este como se llama el conquer y todos estos como que eran juegos que era más de lo mismo digamos pero bien pero está genial por supuesto pero bueno vamos ahora este y ya sin más dilación vamos a ponernos a ello estoy por supuesto grabando desde la wii uu así que ya de antemano os pido disculpas porque sabéis que yo a la hora de grabar en hd tanto con la 360 como con la play 3 siempre hay un poquito de no se ve el frame rate como como debería no se ve con la suavidad que debería tengo que bajar un montón la resolución para que se me vea decentemente porque mi pc no puede para más no da para más y si sé que me tengo que actualizar pero a mí mientras me funcione pues no no me da por comprarme otro pero si verá que ya se me está quedando muy cortísimo tengo hace muchos años y cada vez que voy a grabar juegos en hd pues tengo esos problemas que es el frame rate no va al original que vale la resolución un montón y los juegos no acaban pareciéndose realmente a como los veréis en vuestras televisores hd súper suaves súper nítidos y de puta madre pero bueno esto es más que nada una guía para los que no conozcáis estos juegos pues aquí veis si os gusta o no y además tenéis la sorpresa que os vais a llevar cuando lo jugué en vuestra televisión hd y veáis que son mucho mejor que lo que veis aquí si os gustan aquí imaginaos cuando los pongáis en la consola original pero bueno me voy a dejar de de cháchara y vamos a empezar vamos a la hora que estoy viendo que ya tiene ya está empezando a apretar un poquito pero es lo que va a pasar en el televisor por supuesto palanca izquierda o cruz de control yo voy a jugar con la cruz de control que es más clásico más super nintendo si para un jugador por supuesto vale las de arriba creo que son para los los taponazos en el suelo típicos del donkey con country y vamos a ver qué tal se me da bueno aquí vemos la intro estado aunque en su cumpleaños ahí vemos a dixie era como se llama y a didi con y el viejo no me acuerdo si se llama cranky es que ya no me acuerdo muy donde los nombres hace tanto que no juega un donkey uy se les va un globo pobrecito se le va un globo por la ventanita la intro está muy bien o sea que aquí la estará viviendo con parones en baja resolución el ojo que todo lo ve ahí avistaron la isla de con si señor un pingüino vikingo aquí tenemos al malo maloso y las cornetas del infierno como es que cornetas son cuernos cuernos infernales hay que sacar un cañón no es un cuerno más más grande al cuerno del sucedano de bowser este pega el soplido y ahí trae el invierno qué guapo mira como un dragón ahí está guay y estos nada estos de boncho estos de boncho aquí oh me soplaron la vela pobre donkey ya se cogió el mosqueo el mono y cuidado cuando donkey se cabrea sale la family completa y hay una ventolera terrible ahí viene el frío del norte los caminantes de la noche que se llamaban los de bowser los caminantes blancos los caminantes blancos algo así ah mira el barco vuela y todo como los de bowser los barcos de bowser que originales bueno ahí reposa en lo alto de la montaña o se posa más bien porque es un barco volador y aquí con una música un poco harry potteriana vemos como este dragón o pájaro congelado pues congela la isla de cong me imagino que nuestra misión será descongelar que tendremos que ir subiendo así en espiral por lo que se debe llegar hasta el barco de los pingüinos vikingos hay cae donkey que no sabemos por qué bueno lo habrá llevado la ventolera en este avión tenemos que apretar los taponazos para que donkey rompa ahí cae el avión que petardazos que está teniendo ya os pido disculpas de antemano y esto me va a influir a mí a la hora de las plataformas porque yo lo veo también con parones por aquí como siempre efectivamente en los donkeys cuando vais para atrás en la salida siempre hay algún secretillo aquí tenemos estos televisores bueno no se ve que haga ni nada ay mira mira se enciende encima de taponazos y que se ve ahí no lo puedo ver bien no tengo la resolución bueno está bien lo voy a dejar encendido por lo que pueda pasar fijaos es como el country return normal que tiene unos graficazos unos fondos maravillosos opa al tobogán al agua pato bueno esta parte del principio me acuerdo que lo probé un poco cuando adquirí el juego más que nada para que se descargaran las actualizaciones y más o menos recuerdo un poquito si por aquí ahí está bueno cuidado el bicho esto se podía matar haciendo esta mierda me parece a ver dónde está porque no quiero que me joda vivo eso es dándole un mochazo wow qué guapo fijaos la burbuja en el agua todo bueno aquí si apretamos la A pues nadamos mejor y y nada coger plátano ay 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 espera ay no lo pude no pude saltar para coger la moneda ves porque no no puedo hacer el timing correcto con esta mierda porque ahí viene otra oportunidad con estos ralentí que se pega pero bueno es lo que hay la partida no me va a salir muy bien a ver vamos a ver si me sale ahora la segunda ahora sí nos cargamos al pollo también podemos matarlo haciendo así mira por ejemplo este lo matamos así y bueno aquí hay una plantita que estas también estaban en el en el en el en el en el return de vale aquí tenemos la típica letra de la palabra con hay que formarla para que nos den bonus del status aquí tenemos bueno ahí dice que apretemos vale las rocas estas se rompen ok aquí tenemos moneditas aquí hay un saltamontes de mierda que me imagino que me puede ayudar a coger esa moneda si le salto encima no pues no me da no me dio el salto vaya mierda bueno aquí no se vale ah vale un secretillo un secretillo esto no me acuerdo ya de nada yo creo que aquí no llegue cuando probé el juego vale ah mira hay una plataforma ahí arriba con la cual podemos coger la monedita ojo el pájaro azul este corre eh vale hay una planta carnívoro la voy a pasar corriendo huy hija de puta y aquí tenemos otro saltamontes a la mierda con él aquí no hay nada opa mira mira ah sobre la planta hay una plataforma cuidado pero claro vamos a ver voy a pasar corriendo ahí sube bien a ver a ver eso bueno por ahora bien mira aquí hay una plantita de esta hombre un trozo del pule y ahora si podemos coger ya el la monedita y nos cargamos al saltamontes de camino bien por ahora me sale todo uy otra vez este cabrón toma uy cuidado con la planta no vuelven a respanearse los cabrones a ver el fuera a tomar con la y con la x que ay que agarra esto ah uy pero son como planchas que me van a escuchar o que porque se movió eh voy a poner por este lado jala ah no son planchas que bajan encima hay otro agarradero supongo que este es el rollo no que guapo este juego de verdad retro estudios creo que son los que hacen y aquí jalamos y que salen nada platanífera esto que es espera espera que vienen por aquí coge los cuelos coge los todos ah mira al cogerlos todos conseguí piezas y este cochino aquí en el tambor ah es como el checkpoint vale si me matan salgo de aquí y aquí hay un jalador voy con un poco de cuidado porque no se lo que puedo hacer bueno ahí se abrió una puerta aquí no pasa nada entramos hostia tu el suelo se cae yo estaba fijándome en la planta carnívora y aquí yo también veo que aquí no hace nada aquí tampoco miramos la planta carnívora hostia tu mira que cabrón y esto de aquí se podrá romper pero no me quiero arriesgar porque la planta me va a matar totalmente arriba uff que cabrones bueno al menos ya puedo subir por aquí bueno bueno no voy a bajar hombre hombre apretando los dos a la L y R a la vez que no se lo que hice aquí vale tiene el cohete este que esto era en plan a ver si me acuerdo que se le gasta ay coño y el globo no lo cogí por estar aquí investigando la tontería bueno con cuidado que aquí los suelos uff que paso ay que había saltado y había un pavo encima y me quitó una vida una vida con un corazón cuidado aquí donkey donkey monkey funky no pero por qué ya se me fue ya morí salta para arriba hijo de puta y por qué qué horror solo me queda un corazón como me den otra vez fíjate tú la tontería aquí dame un corazón por favor y aquí al agua no porque es que no hay otra sí ojo cuidado mira ya hay un peje verde ahí fuera y otro allí bueno vamos a ir por aquí a ver si hay algo interesante no esta vez no tienen nada guardado para nosotros qué guay por el fondo del mar matar y le rile mira aquí hay otro ay que no le di a tiempo qué mierda más grande venga qué putada pero salió menos mal que había cogido este checkpoint porque si no salía del principio bueno aquí ya sabemos que se va a caer el suelo este bien de ver la plantita de mierda muy bien no salta mucho donkey eh hay que tener cuidado y vamos a coger aquí a este matamos al zaperoco este aquí nos vuelven a putear saltamos de nuevo sin doble salto joder no me dio tiempo a nada bien ahora si lo hicimos bien hombre vamos para abajo voy a cargar a los pejes verdes estos desde ya uy que no me lo que no lo había dado uno vamos aquí que me deja aquí el globito pero aquí no podré llegar hasta allí o si esa tortuga pero voy a ir primero por el fondo del agua que todavía queda otro cabrón por aquí espero no joderla ahora mira cómo cambia la música cuando vamos por el agua vamos a subir por este lado que no hay tortugas no me gusta esa tortuga y aquí que dice que haga ah vale esto me lanza para arriba ah pues mira con esto si puedo subir epa super plátanos con esto si puedo subir ahí que está el corazón ahora cuando venga yujuu bien no me gusta esa tortuga y por coger las monedas a lo mejor la cago pero ah ya están los peces aquí otra vez cuidado cuidado bueno ahora supongo y aquello de allí como lo cojo que es aquello a ver no con Didi no puedo saltando aquí espera espera tampoco y yo creo que lo toque no lo coge como carajos haces eso y a ver ahora como ah bueno para subir aquí supongo que será espera que se vaya la tortuga haciendo así exacto vamos a ver si haciendo esto bien y esto de aquí debajo porque no me lo cargo o sea porque no lo puedo coger cuidado donkey bueno no me voy a arriesgar que es eso que está ahí un barco le damos uh platanosos por un tubo cuidado que viene ahí la tropa de los gansos y quedó vivo el azul que nos lo cargamos a base de trompadas avanzamos fijaos que guapo el lago que bueno esta vez que juegazo y se ve como un barco por el... cuidado coño ajala de aquí mira el barco por el tras vikingo mira la planta imponente que maravilla tío y aparecen los barriles cañones vamos me encanta no me digas que no esta guapo este juego y eso que estoy jugando con dificultades porque no tengo un frame rate bueno y me cuesta en algunas plataformas a ver ah mira aquí podemos elegir o aquello que es una moneda o el puzzle siempre el puzzle mas importante a ver ah pero puedo coger la moneda igualmente genial uy aquí hay una LDI aquí va solo la N la N y la O aquella no la pude coger como coño sería esto va automático ya aquí hace lo que le da la gana con este globo ay lo perdí wow mira esto cuidado que guapo esta uy el barco este madre mía a ver no se altero un poco por nuestra presión ah mira que hay una plantita con una monedita que juegazo dios mio que juegazo por esto si merece la pena piderse una wiu hombre un chipoy menos mal y aqui tenemos otro barrilete querra decir bueno aqui jalamos y que paso que paso aqui no vi nada bueno esto lo tenemos que saltar evidentemente con el con el jet de Didi mas platanos a ver si me dan alguna vida por los platanitos ojo madre mía venia ese barco bueno ya vienen los ping ping ponging uy no que me toca ah lo sabia esto me jode en los marios y en todo saltais para darle y como que llegues al lado ya me quitaron un corazón ay las plantas de dionda fijaos que decorado mas bonito tío que flipante bueno este que ah mira ya vale gracias pero llevaba casco eh bueno aqui que miedo miran estas plantas opa opa vale cuidado allí bueno aqui nos tenemos que subir no para subir al rio por lo que veo mmm aqui hay una moneda que es la cojilla y de aqui podemos ir al sitio este pero no hay nada será para poder correr estos platanos de aqui supongo no se que no se aqui esta este cabron me imagino que me lo puedo cagar saltando no? pues si y aqui hay una planta torombola y esto que tiene como unos símbolos ah yo lo sabia oh maravilloso corazón mira donde había cosas aqui escondidas mira mira que que maravilla mira mas barcos vikingos vale entonces ese de ahi tambien se puede romper esta grande no? pero primero voy a coger exactamente uy! que susto colega y esos cochinos hay debajo que ojo epa epa ah vale es como una pantalla de bonus vale ok ay uy hay que cogerlos rápido coge 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 que estoy pasando por debajo que mierda bueno coge un monton eh ya no hay mas nada aqui a ver ah vale encontramos la tienda secreta de los cochinitos vale uy que ralentina acaba de dar aqui hay cuidado no vale vale ojo ojo me lo imagino ay y lo de arriba ya no lo puedo coger espera con Diddy a lo mejor si con Diddy y su jet a lo mejor si espera vamos a hacerlo bien vamos a ponernos en la punta uaaah por poco ay esto no lo había visto yo fíjate se me paso por alto pero a ver si podemos hacerlo a lo bomb jack esto es dándole muchas veces al jet uy el pingüino aquel con una raspa de de pescado no no ahí tenia que haber llegado con el gordo tenia que haber llegado con el gordales que guapo esta el juego no me canso de decirlo no me lo podeis negar bueno aqui a ver vamos a existed que me dio con la lanza el hijo de puta bien y como subo yo ahi arriba y esto de aqui arriba pa que vale ojo que en la plataforma esta de aquí hay un pingüino soldadino mira y, ahi detras ve hay hay que darle con algo pero yo no tengo nada para darle Se ve que dándole ahí con algún objeto Eso hace así Y se convierte en una plataforma Y por aquí no hay ningún objeto para coger Pues no Yo no voy a lanzar a Didi De alguna manera Coño, pero Qué putada más grande A ver Esto para qué coño sirve Si sigue montado igual Y sigue haciendo lo mismo No sé lo que hice ahí Pero aquí No me voy a matar a pensar ahora Estoy jugando para adelante Ay, ¿dónde está el amiguito aquel? El que estaba aquí arriba ¿Qué pasó aquí? Aquí pasa algo Aquí le tenemos que dar a eso Para que se vire y aparezca aquello con la O O la G Y a lo mejor ahí en las hierbas aquellas es lo mismo Y no es dándole aquí ni nada Es con tirándole un barril O alguna cosa Estoy seguro, tío Voy a intentar saltar Y darle de alguna manera No, no, es que no Me cago en la puta Qué putada Debajo hay pincho No me quiero arriesgar Por aquí se me está ya ralentizando Ah, mira, aquí hay un barril Y si lo cojo Y lo mantengo apretado Bien Bien Es lo que yo decía Y no solo eso Sino que ahora puedo llegar a la de arriba Espera, a ver Sí, señor ¿Y aquí qué es lo que hay? Uy, un barrilete De bono Un barrilete de bono Vamos, vamos Ah, tengo que darle yo Lánzame ¿A dónde vamos? Uy, qué mala pinta tiene esto, tío A ver Vale Ahí dice que prohibido caerse Me lo creo Uy, 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 uy Cómo está esto Vale Este va para arriba y para abajo Bien Cuidado aquí Vale Menos mal que tenemos a Vivi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Era por tiempo o qué? ¿Qué mierda pasó ahí? No vi nada ¿Me mató algo o qué? Ah, qué pereza, tío Estaba bien Ah, empoló Ay, no Está ahí Pingüino de mierda Uy Ya me quitó un corazón Corazón latino Bueno, 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 bueno Oh, qué maravilla gollo Coge, coge, coge ¿Esto qué? ¿Qué quieres? L y R ¿Y qué hago con esto? ¡Ah! Esto es para matar A todo Quisque Eso es, coge los globos Pa' matar a todo Cristo En la pantalla, coño No me acuerdo yo A lo mejor esto se podía hacer En el En el Donkey Kong Country Eh, anterior Y no me acuerdo yo Aquí hay un tambor Destrucción máxima No me acuerdo yo Si en el Country El Donkey Kong Country Retour Anterior Se podía hacer esto Con los cambios de vida Y tal No lo sé Pero está guay Al barco Ah, no ¿A dónde voy? Madre mía Vamos aquí Que no me fío yo Este barco No hay nada aquí En este barco Seguro Pues no Bueno, y ahora aquí hay un Ah, que esto es un rollo de bonus No, no, no Vamos a ver Uy ¿Qué puedo coger? ¿Qué puedo coger? Bueno, es que no me va a dar tiempo de coger nada Lo que sea A ojo cerrado ¿Qué cogí? Plátano Mete a la mierda Pues sí Pues sí Kong Ah, ya completé el nivel Pero podía avanzar más allá Wow Que guapo está Bueno, aquí está cargando Está muy guapo Y eso que lo estoy jugando Con unas limitaciones terribles De nitidez De fluidez Y de Y de respuesta De Tiene un Impul lag aquí ¿Sabes? Porque estoy grabando Y capturando Que Me está Costando en algunos momentos Yo sí que carga ¿Eh? Anglar remoto Ah, mira El típico mapita Vale Ya abrimos hasta aquí Vale Menú tal Vamos a ir A ver Jugar inventario ¿De qué? ¿Qué es el inventario? El salvo así Caja de un abismo Aunque no siempre Ah, pero no tengo Globo verde Fuera Para atrás Sí, quiero cancelarlo Aquí le preguntan por todo Venga, jugar Sí Ah, porque a lo mejor Aquí podías ir a la tienda La orilla ominosa Orilla ominosa De omino bianco Mira, hay unos peces muertos Ahí Bueno, nosotros Como siempre caemos aquí Bueno, hay que ir para atrás Evidentemente Me lo imaginé Ah, y un jalador Mira, una pieza de puzzle Y por aquí Que nos espera Otro jalador Uy, cuidado con el vikingo ese Vale, nos salió una sandía explosiva Si lo mantenemos apretado Pues podemos avanzar Bueno, estos son manglares Vamos a ir aquí ¿Y por qué dice aquí? ¿Y por qué dice que...? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No entiendo Vamos a nadar un poquito Vamos a nadar un poquito Entonces hay que cargarse? Porque si le salto encima Se queda en caparazón Pero... ¡Ah, qué torpe! Qué torpe, tío Qué torpe Cuidado con el pájaro Hay que cargarse Eso es Porque hay una plantita aquí Que me da un racimo de plátano Pensé que me daba Mejores cosas Vamos al agua Cuidado no haya peces Bien, por aquí ¡Ay! Podemos ir... ¡Mira! Un trozo de puzzle Aquí no podemos romper nada Vale, pues seguimos Para arriba Muy bien Vale, tenemos que subir En el rejo móvil este Muy bien Aquí no hay más camino Bueno, voy a dejarme caer en serio Y no vino Evidentemente Y aquí bajamos ya Y agarramos el barril Para cargarnos al... Al tío... Ah, bueno Ahí está Ah, que estoy con Dixie Pensé... Ah, vale Mandé a vivir al carajo Claro, al coger el barril Y ahora estoy con Dixie ¿Y qué poder tenía esta cabrona? Ah, que volaba con la... Ah, que da como un parrigua Sí Bueno, aquí lo hice mal Vale, aquí está El cabrón este Que me lo voy a cargar a todos Linchándolo Bueno, aquí hay uno Que va a morir De la manera clásica Aquí si le doy Vamos para abajo Eso lo tengo clarísimo Que es un secretini Que vamos a pillar ahora Pero primero Lo primero Que es coger Todo lo que haya por aquí Esto también es Bueno, vamos a bajar aquí A ver qué hay ¡Opa! Hay otra frase de bonus De estas Que no sé si es por tiempo O que es más Mierda Ah, sí, mira Es medio minuto Con razón Yo antes eso no lo vi Cuidado, cuidado Ay, que está Esta está saltando todo el rato Uy Ah, no Esta no Todas Hija puta Cuidado, cuidado 11 segundos Y es ¡No! Que puta mierda Se acabó Bueno, cogí todo lo que pude La verdad Esto es lo que tenemos Venga Está guapo Mira el barco Mira el barco La perspectiva aquí Que voy a pasar Del barquito velero Bueno, aquí Ojo Sube, sube Eso es ¿Y ahora qué? La K De Kong Mira donde estaba ¿Y podemos seguir para allá? No Vamos con Dixie Y aquí Evidentemente Exactamente ¡Uy! El tiburón Se la llevó Podré bajar al agua aquí Es que me da miedo Estos tiburoncetes Y si podemos Mira, mira, mira Mira Porque hay un montón de cositas Las hierbas se levantaron Porque son De estas que tú Uy, esos tiburones Qué grima me dan Viene a por mí, ¿no? Sí, sí que viene ¡Hijo puta! No, para arriba, para arriba Por el otro lado Por la Por la Me cago en ¿Qué hago yo aquí? ¿Ahora? Me choco Aquí, sube Me matan los putos tiburones No los puedo ni matar con Ay, menos mal que había un corazón aquí Ay, ya no tengo a Dixie Pues nada Qué raro eso Te podrás subir agarrado por ahí No sé que no Qué putada Bueno, un checkpoint Qué pena Hombre Es lo que viene por aquí ¿Y qué dice ahí? Ah, que me los podía haber cagado con esto Pues también Cómo no Vale, agarrate Pero primero va por este lado Ay, puta mierda Si salto pa' acá ¿Pero por qué? ¿Por qué se deja caer? Me he de saltar Sube más Ah Ay, entonces en el de allá También se puede Pero claro No puedo llegar Con Dixie Sí podría llegar Bueno, voy a poner el mosquito Vale, aquí puedo hacer lo mismo Evidentemente Ay, ¿puedo patalear aquí también? Ah, qué bueno ¡Ojo! Ahí está Y el otro pues Rodando, rodando Ojo que aquí también nos podemos Agarrar Mira debajo Sí, sí hubiera hirido las tortugas No pierdas Y eso Se sacó ahí Dejarme caer por aquí A ver ¿Será que puedo golpearlo subiendo pa' arriba? ¿Así? No Mira, aquí debajo hay Historia Mira el pingüinito A ver Ay A lo mejor voy a quedarle con ¡Hombre! Mira que bien ¡No! Chos, el puto tiburón ese amigo Voy a tener que caer al agua Como no tengo a compañeros aquí ¡Hostia tú! Mira aquí debajo hay un corazón ¡Vámonos, vámonos! ¡Mierda! Putos peces de mierda Ay, aquí creo que podía saltar un montón Pero los mosquitos de estos Vale ¡Oh! Secretísimo Aquí hay el demente ¡Uy! El mosquito este casi me mata ¡Qué guapo está el juego! No me canso de decirlo Bueno, ahí podemos coger ese globo Corriendo y saltando A ver hasta dónde llega el mosquito Hasta allí, bueno ¡Tú! 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 Y amarguillir No, no, ven pa' abajo ¡Ven pa' abajo, donkey! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ah! Vale, vale Para romper esta mierda ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Mira! ¿Por qué no agarro? ¡Agárralo! ¡Ah! Bien, bien Mira ya tengo a Dixie Aquí hay de todo Hay como burbujas Que no sé si me darán algo Son tonterías Nada más Hay un plátano dando vueltas ahí ¡Cógelo! ¡Ah! Mira Al cogerlo Aparecía Creo que era un trozo de buzle Bueno Tenemos el poder de la pareja Allí que es la barra amarilla Que supongo Tengo un miedito aquí De Que me aparezca un tiburón Supongo que será Eso Que destruya todos Por lo menos con Mira, mira Con Con aquel Toma, cabrón Con Didicón Se cargaba a todos Los que había en la pantalla Me imagino que aquí pasara lo mismo Estoy viendo un pez Mira y aquí hay una Pieza de bull Estoy viendo un pez enorme allí Vale Esto es un lugar aquí lleno de De platanitos Una cuevita secreta Es verdad que ahora con Dixie puedo saltar ¡Oh! Maravilloso ¡Wopa! Con Dixie hace como un parrío así Es maravilloso Tiene más secreto No Al agua El juego es una Joyaza Uy, este Me lo podré cargar Dándole trompada Pues de hecho sí Y ahí conseguimos Cositas Cositas Uy, aquí ya llegamos a Al sitio este Coger plátano antes de nada Una super monedaza Y ahí hay un checkpoint Corre antes de que me maten Ok Chao, pero en el agua Chao, pero en el agua Me da mal rollo Voy a arriesgar Espero que no haya por ahí Ahí está el tiburón Que como me vea La jodimos De hecho Me vio Uy, que chungo está esto Pero Chunguísimo Que si me voy fallé Y por aquí Uy, uy, uy El abismo oscuro ¿Qué coño? Mira, mira Ah, que me lanza para arriba ¿Por qué no baja? Mantén Ah, pues la mantengo Ah, mira, mira Nos vamos al abismo Cuidado con las cadenas Coge, coge todo esto Coge la moneda Perro Ay, no No, no Vete para abajo Lo estábamos haciendo bien Ya Me salto para arriba otra vez ¿Qué pasó? Ay, el aire ¿Será? Sí 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 Qué putada Pero, ¿por qué me está matando? Que me van a matar los cabrones Es esto Qué putada Más grande Tío Voy a la balsita Esta de mierda Estas son de las que Te lanzan para arriba No sé Uy Movimiento Mosquito Ay, mierda Me dejé por atrás Un montón de Mierda Agárrate Menos mal Uy, que esto se mueve ¿Qué cojones? La hélice Tengo 18 vidas De todo lo que he cogido Bueno Yo creo que hasta aquí Está bien La partida Se ha visto bastante De este juegazo Increíble De este Donkey Kong Country Tropical Freeze Que Me está encantando Evidentemente Porque es como El Donkey Kong Country Retour Este también es O sea Sigue la misma estela De la saga Pero Maravillosamente bien Con unas plataformas Magníficas Sorpresas Y cosas escondidas Por un tubo Un plataforma Increíble Que os recomiendo Totalmente Si tenéis una Wii U A por él De cabeza Que yo creo Que si la tenéis Ya habéis ido Porque si conocíais ya El de Wii Este Ya habéis ido a por él Y nada más Espero que os haya gustado Los juegos Espero que os haya gustado La recomendación Un saludo Y hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!